¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas on the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas on the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Repica la felicidad ¿Por qué? Porque llegó Navidad Que rico Sube Con sabor Barullo Con sabor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad